Hola, hoy vamos en un día magnífico de primavera, de los primeros días de primavera en Almería a uno de los lugares más bonitos que tiene esta provincia. Es una zona volcánica, vamos a ir a un lugar que se llama Rodalquilar o al menos muy cerca de Rodalquilar. Fijaros que en esa zona concreta en la que vamos se inspiró Federico García Lorca para su famosa obra, teatro, Bodas de Sangre, en un cortijo perdido en un lugar que se llama Los Albaricoques y que lo más importante es que tiene un paisaje excepcional, una naturaleza tremenda y sobre todo minas de oro, de las pocas minas de oro que tenemos en España. Bueno, pues vamos a ir visitando esta Almería secreta, a ver qué os parece.